Lleguas, flores, majestades, piezas fríos dentro de los ojos al mirar No, no vi nada de la verdad, mi vida vas a cantar Dicen que la vida no es como la vez Para perder hay que caer, para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré, lloré, juré que no iba a perderte Traté, traté, caesca, por ganas veces Me dejé en mis y mis lágrimas fuego de empajo Si al final no yo me dejo así amado Como yo, como yo, ya te he encamado Ya la hora me dejo mirar Al amanecer lo puedo comenzar Y no se me esclama Que el paso que te despeñar Tantas luces de mi intimidad Padeciendo acá Nos dejamos desayar Y hoy nada de la verdad Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude sacar Y hoy voy a matar No tú creces Otros de mis lágrimas fuego de empajo Tantas luces de mi intimidad 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!